Gente ready, tan ready como tu Gracias mi gente por seguir en sintonía con su espacio estelar de las 6 de la tarde gente ready La navidad valga bastante, hoy se ha hablado muchísimo de la navidad pero aún queda mucho más Y ahora le vamos a hablar de la historia de la decoración de navidad y el significado de cada cosa que se usa para decorar en navidad Y no estoy sola, me voy a acompañar de Daribel y Marimar Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, feliz de estar aquí otro jueves más Hoy tenemos un renito aquí Ya, qué linda Hoy estamos celebrando la navidad y es una navidad navideña Y como vamos a hablar de decoración en navidad, ella quiso decorar Ella se decoró ella misma Claro que sí, pero se ve bastante bien Sí, está bonita, bonita Y para esto le vamos a hablar un poco de la historia de la navidad que tenemos de la decoración navideña La decoración navideña es la decoración que se hace en las casas y en las ciudades durante la época navidad y adviento El elemento más característico en las casas es el belén y el árbol de navidad En las ciudades suelen ser unas luces de bombillas que recuerden diferentes motivos navideños La decoración navideña del hogar Bajo la decoración navideña del hogar encontramos una gran variedad de elementos Uno de los más clásicos es el belén que posee una gran tradición en los países cristianos En los países de norte de Europa y es muy popular durante el adviento en los hogares El calendario de adviento que decora las cocinas habitualmente es el lugar donde sirve el desayuno La corona de adviento que es una corona con cuatro velas que se van encendiendo secuencialmente cada domingo antes de nochebuena Y suele estar ubicado en el centro de las mesas Está el belén Es una escena del nacimiento de Jesús Es el pesebre con elementos clásicos como el niño Jesús, la Virgen María, San José, los tres reyes magos, pastores y animales como la mula, el buey y los borredos El árbol de navidad que es otro elemento más de la decoración navideña del hogar Es un pino que representa el árbol del mundo Decorado con esferas brillantes que significan los dones de la tierra Luces que significa la luz divina Y finalmente coronado con la estrella de Belén en forma de cometa En los cuales punta del árbol Y también otro adorno que significa los regalos de Dios para el hombre La historia de navidad es bastante bella Pero también está el significado de los adornos navideños ¿Qué significado tienen las velas? La campana La estrella de navidad La estrella La solera Vamos a saber cuál es el significado de cada uno de esos adornos que nosotros usamos para decorar en esta época Con la ayuda del señor director La navidad llega cuando se empiezan a adornar las casas, las calles, las de las ciudades Los comercios, las iglesias o los colegios Campanas, velas, coronas, demordagos, flores, tepacuas, estrellas o luces de colores Son algunos de los adornos que en estas fechas tan señaladas nos envuelven en un clima cálido Extrañables, familiares y festivos Pero ¿Qué significado tiene cada uno de estos adornos? ¿Qué significado de los adornos de navidad? La campana Navideña Las campanas que se cuelgan de puertas y ventanas o de las ramas del abeto Representan la alegría del nacimiento del niño Jesús Y de la llegada de la navidad Antiguamente se decía que eran usadas para orientar a los malos espíritus Pero hoy se repican navideños es motivo de alegría Las bolas del árbol de navidad De todos los abetos navideños cuelgan siempre bolas de diferentes colores Más o menos brillante es incluso algunas con la luz propia Las historias dicen que en este adorno representan las antiguas manzanas Que colgaban del roble y representaban la abundancia y el retorno De los espíritus de la naturaleza y la fecundalidad de la tierra También están las velas de navidad La tradición de encender velas en navidad Dicen que se remonta a cuando la Virgen María trajo al mundo al niño Jesús Y unas velas en el pesebre de Belén Desde entonces simbolizan precisamente eso La luz en los hogares se encienden velas de colores Cada una de las cuales son con un significado diferente Las velas amarillas es para el dinero y el trabajo Las rojas representan el amor Azul para la tranquilidad El verde para la esperanza O blanca para la paz y la tranquilidad Estrella navideña Se dicen que sus majestades, los reyes del oriente Ellos por lo que las estrellas simbolizan la luz y la esperanza Y pueden tener formas y colores muy diversos Pero el significado no cambia Se colocan en los altos del árbol de navidad En el Belén y en muchas otras decoraciones navideñas Incluso en las galletas También está el moldago Los riundas consideraban el mundrago una planta mágica Un remedio universal Selvia Además de eso también tenemos muchísimo más acerca del significado de la decoración ¿Verdad que sí chicas? Chicas, pero se le ha olvidado lo más importante Que es el árbol navideño Que representa cada decoración del árbol navideño Es el árbol más importante Según dicen Sea un árbol artificial o natural Lo cierto es que uno de los ritos indistutibles de hoy en el mundo Es montar el árbol de navidad Con una serie de componentes tradicionales Aunque la decoración es libre Lo más importante es comunicar el amor Y la pasión por lo que se hace Y hacerlo todo con amor y fe El árbol La forma triangular del árbol Representa la Santísima Trinidad La estrella colocada generalmente en la punta del árbol Representa la fe que debe guiar la vida del cristiano Recordando a la estrella de Belén Esfera Al parecer en su principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas Representando con ellas las tentaciones Hoy día se acostumbran a colocar bolas o esferas Que simbolizan los dones de Dios a los hombres Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor a Dios Cada esfera representa una oración El color de las mismas depende de su intención Rojas son para peticiones Blancas para agradecimientos Azules de arrepentimiento Doradas de alabanza Existen dos lugares en México Michoacán y Chihuahua Que se dedican exclusivamente a la elaboración artesanal de esta esfera navideña Wow Es bastante importante el significado de cada cosa Cada bola tiene un significado diferente Wow Bueno Sorprendente Sí Bastante sorprendente Ya sabemos que toda la navidad tiene un significado hasta cada decoración que tenemos Lo más mínimo Lo más mínimo Por eso es que la importancia de que en el tiempo de navidad todos tomemos el atrevimiento Así para llamarlo de una manera De decorar nuestros hogares Tú sabes lo lindo que se ve cuando uno en su casa pone una corona Y La gente se siente la alegría Las lagrimitas Se siente la alegría Ponemos al frente de la casa para tener esa iluminar nuestros hogares Y tenemos ya puesto Es que pasamos el año completo con una decoración Con la misma Con la misma decoración Hay que poner luces que eso es vida Variar Variar Bueno mi gente Ya ustedes saben Esos son los significados y la historia de la decoración navideña Sigan ahí en sintonía con Gente Ready Que aún queda mucho más para todos ustedes No se muevan de su pantalla Gente Ready Tan Ready Como tú